La zona oriente de nuestra ciudad tiene que ser el nuevo polo de desarrollo económico de esta ciudad. Hace pocos hice una inversión fuerte para echar a andar la terminal número 2 de este aeropuerto. Nosotros estamos buscando el aprovechamiento de la infraestructura actual para ubicar justo en esa nueva terminal 2 la nueva ciudad universitaria 2. La zona oriente va a ser, a partir de mi gobierno, la solución a los problemas de esta ciudad.